Cabro nazi ¡Si se han hecho sueldo! ¡Ariven el puto cabro nazi! Van a votar con un corazón los que quieran los suaves y van a votar con un jajaja los que quieran afito que caminas de zapatito que las pisas no son buenas que me parto la camisa No sigas, no cambies hay cosas que no me entregarás Sé que soy el tercero en discordia el tonto sin memoria Y esta canción la escribió Melendi un día que vio a Leticia Sabater llorar ¡Lágrimas desordenas! Esta cosa está muy igualada a ver qué dice la gente en el Facebook de Cabro nazi Y que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy Bueno, así pa'lante coged un poco despacio que no le deis un pollazo o un coñazo al que tenéis delante Entonces, se ha dado así Conmigo, ¿eh? De-pa-sito Mira, pero mira, tu cuermo de pasito Enrique Iglesias canta así, mirad $4000 LAP lunch in Exactly En la llave a Island Opa GAMURA Quattro Oh ho 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 So I tell you something This could be love Would you take off your dress? ¡Sí! 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 ¡Vámonos! Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal y libre como la infanta y el Iñaki Urdangarín a Maní y a Volver. Y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que estoy ahogado de mi corazón. ¡Sí! 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 Hijo punta, hijo punta, dale like, comenta y suscríbete. ¡Somos versión imposible! ¡Somos versión imposible! ¡400.000 personas! ¡El cabrón nazi tiene el mejor de mis sueños! ¡De puta madre! ¡Sí! 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 ¡Sí!